A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3, bienvenido. Vagamundas. Y vagamundazas. Esto es el modo que les pica la cabeza. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Ya ustedes saben que lo que es, el negro que te lo va a hacer, los Curious Girl from Stranding Topic, el duro de los duros, el fuerte de los fuertes, él, que se acotó con tu tía. A.K.A. Your uncle. That is the facts. ¿Qué es lo que? ¿Qué tú me entiendes? Te tengo un video que encontré en mis archivos. En los archivos. De CNCO. Vas a seguir. En el United Palace. Palace United. Puede ser que este es el único video que está al frente de la tarima. Puede ser. ¿Quién lo grabó? ¿Quién? Este que está aquí. 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 ¿Cómo se llama la canción? Deja... Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti, CNCO, reacción. Yo estaba en este concierto, por si acaso, en los boondocks allá arriba. Para aquellos que no saben. Yo estaba cambiando los bombiches. Para aquellos que no saben. Yo trabajo para Univision y a veces tenemos conciertos como este. Y tengo el placer de también regalar muchos boletos. So quédense ahí sintonizados porque puede ser que tengamos boletos para ustedes. Cuando el COVID se acabe. Pero ahora le traemos Enamorado de ti, CNCO, reacción. Esa mitad de canción. Pero... Es un chín de las personas. No dije que es la canción completa, pero... Un chín. Para los que ustedes vean. Para ustedes. Vamos a esto. Para los que no fueron. ¿ houston Dope? Hey. Daniel- interchangeable is share. Hey. Hey, hey. con el… ¿Cómo se llama la gorra esa? ¿De tenis? La gorrita esa de tenis. Oh, I forgot what to do the coat. Esa vaina… Tiene una gorra normal, tiene una bandana, tiene una bandana, pero además aquí abajo, Eric no tiene. No tiene nada. Hey. Oye, pero el que grabó este video es duro. ¡Aplausos para que grabó este video! Ahí, ahí, sucio, que está out of focus. Está un poquito out of focus, pero está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hey, hey, hey! ¡Sabdi, sabdi, sabdi, sabdi! ¡Hey! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! Los chamaquitos y yo, man, aquí en esta rima son el final, son el final, son el final. ¡Hey! 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 De las mujeres, grítalo! ¡Yay! ¡Hey! ¡Hey! Y dile a él… ¡De la de Joel! ¡De la de Joel! ¡De la de Joel! Ya está ahí con el video. ¡De años, mira! Nos dejaron… Nos dejaste a mitad el grabador. Me acusa… Fue el grabador, pero le tenemos ese pedacito ahí por ustedes, para que sepan que teníamos ese baile. ¿Tú me entiendes? esa conexión ahí la teníamos pero ojalá que cuando se acabe esta situación del COVID tengamos más conciertos ojalá que Univision ponga más conciertos de CNCO para yo estar presente y grabarlo completo ahora para nosotros hacerle reacción a ustedes mángame un trabajito para yo grabarlo claro que sí se manga también pero si usted quiere que nosotros reaccionemos a un video específico lo único que tiene que hacer es ir a la descripción ir a nuestros Instagram enviarnos un link el mío es A Negos Party yo soy Crispin Films y esto es A LOSCURO TV ¿Todo lo que ustedes tienen que hacer? Denle en spam al Instagram de ellos mándenle el Instagram de A LOSCURO TV ustedes necesitan juntarse con estos tigres A LOSCURO TV A LOSCURO TV A LOSCURO TV en el último post que ellos pusieron en el último post que ellos pusieron taggeen A LOSCURO TV en todos los comentarios por favor ay mira ¿ya? A LOSCURO TV 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 A LOSCURO TV